Ahora, ya que hablamos de la unidad y de todo ese proceso, ¿la situación es irreconciliable con Fernando Lugo, que claramente es un líder nacional? ¿Por qué crees que no se puede generar nuevamente esa confianza entre ustedes, PLRA, Presidente Guasú, Fernando Lugo? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no es irreconciliable. Es más, he visto una foto hoy en uno de los periódicos capitalinos, donde en Encarnación estaba el senador Wagner, el presidente del partido, el senador Zahier, estaba el presidente del partido Partia Querida, Miguel Carrizosa, estaba el senador Fernando Lugo, el senador Cito Pereira y otros actores importantes de la política nacional paraguaya, dando su respaldo, digamos, a Luis It, que fue electo intendente de Encarnación por una diferencia ínfima de 11 votos. Así que esa imagen representa mucho.